La hipótesis que maneja el cuerpo de bomberos sobre la causa del incendio que se registró en el pabellón 4 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, parece no convencer al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Según bomberos, el siniestro fue causado por el recalentamiento y posterior cortocircuito en un UPS que estaba en un maletín. En el pabellón 4 estaban los equipos de transmisión de resultados electorales de los departamentos de San Salvador y La Libertad. Todavía no termino de aceptar esa idea hasta que no vea el informe oficial, porque era una noche muy fresca, con un clima muy agradable y por el contrario, hemos tenido desde octubre del 2017 los equipos en el mismo lugar, los hemos tenido en situaciones con clima peor, con mayor calor y no había ocurrido esto. Entonces yo preferiría esperar el informe oficial que va a ser la Fiscalía General que es la responsable de la investigación. Horas más tarde de las declaraciones del magistrado, la policía brindó una conferencia de prensa en la que respaldó la hipótesis del cuerpo de bomberos. Las investigaciones apuntan a que la causa del incendio se debió a un cortocircuito. ¿En qué nos amparamos para decir eso? Nos amparamos en los videos que quedaron grabados en las cámaras internas del pabellón 4. No se puede asegurar de que haya sido una causa directa humana. El oficial aseguró que en total se dañaron 180 equipos de transmisión de resultados electorales que se encontraban resguardados en el pabellón. Según dijo, cada equipo tenía un costo aproximado de mil dólares. En ese sentido, el magistrado del organismo colegiado aseguró que los daños que causó el incendio no afectarán la transmisión de resultados de los comicios presidenciales. El equipo que tenemos es suficiente para garantizar que en todos los centros de votación van a haber escáner. La garantía es que vamos a tener elecciones, las vamos a tener. Que van a haber resultados, van a haber resultados. Que vamos a respetar la voluntad del votante expresado en la zona, la vamos a respetar. Pese al incendio, ayer se realizó la segunda prueba de transmisión de resultados electorales, la cual fue calificada por el magistrado como exitosa. El simulacro nacional de elecciones está programado para el próximo 20 de enero. Para nosotros la prueba fue exitosa en la medida en que pudimos probar todas las fases del proceso de transmisión de resultados desde la apertura de los centros de votación. Si nuestro personal está dispuesto ya en los centros de votación, si ya tenemos control sobre esa escuela que normalmente ha sido utilizada como centro de votación. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.